En el caso del PAN de León, sí, se pusieron en una posición un poquito más cuidadosa. Digamos, Alfredo Lin Altamiriano, el dirigente municipal de Acción Nacional aquí en León, se planteó que debe investigarse este caso, ya sea para exonerar a Juventino López Ayala, en el caso de que no haya ninguna responsabilidad, o iniciar un proceso jurídico en su contra. Bueno, me parece más prudente y objetivo Alfredo Lin, investigar primero, antes de cualquier otra cosa. El líder blanquiazul de León aseguró que el PAN está abierto a que se indaguen los hechos que puedan ser sospechosos, sea quien sea el personaje involucrado. También añadió que será necesario escuchar a Juventino López Ayala para saber cuáles eran sus responsabilidades en el momento en que se tomó esta decisión de contratar a una empresa con la que él tuvo relación y fue accionista. Estas son las palabras de Alfredo Lin. Se tienen que revisar las fechas, se tienen que revisar las fechas. Yo creo que siempre es sano que se investigue, que se revise a profundidad, y desde luego que si hubiera algún conflicto de intereses manifiesto, pues evidentemente tendrá las consecuencias jurídicas del caso. Nosotros estamos abiertos que, sea quien sea, se tiene que investigar, pero en este caso hay que escuchar a ver qué dice Juventino al respecto, sobre todo de, en el momento de la toma de decisiones, qué responsabilidad tiene. Si se da el conflicto de intereses, hay una consecuencia. Si no, pues hay otra consecuencia. Entonces, hay que investigar con Juventino el tema para precisar hasta dónde llegan las responsabilidades de cada quien.